antes. Me imagino que lo que pasó hoy no lo ha sorprendido. No, no, no me ha sorprendido. Tenía, debo confesarle, un ápice de expectativa después de los seis memoriales que le enviamos a la Fiscalía General de que pudieran hacer una consideración de carácter jurídico en la que, por lo menos, incluyeran en el proceso y en la investigación al ex procurador Héctor Arce, al actual procurador Pablo Menocho, a la ex ministra de Defensa del Estado, Elizabeth Arizmendi, y al ministro de Minería, César Navarro. Pero eso no ha ocurrido. Confirmando, de algún modo, lo que estábamos mirando ya y lo tuvimos oportunidad de experimentar cuando asistimos a esa interpelación organizada por el MAS para aplaudir y darle confianza al ministro Héctor Arce. ¿Quiénes van a juicio? ¿Usted ya lo sabe? ¿Qué le llegó a ustedes? El informe oficial, me imagino que se me hará llegar por escrito. Yo he escuchado, como el resto del país, lo que ha declarado públicamente en una suerte de conferencia de prensa el Fiscal General del Estado. Allí se confirma la acusación en nuestra contra, me estoy refiriendo al ex ministro Luis Fernández Fajalde, a Gustavo Pedraza, que estuvo hace unos instantes aquí en el programa, y a mí, como los acusados en el caso Kibórax. En esta suerte de mundo al revés, en esta lógica de criminalización de la política en la que ha entrado, no ahora, sino desde hace ya algún tiempo, el gobierno del presidente Morales. Es decir, usted presentó seis argumentos a la Fiscalía, ¿correcto? ¿Ninguno se tomó en cuenta? Nosotros presentamos seis memoriales en dos direcciones. Uno, lo que quiero explicar claramente ahora, yo no me siento acusado, yo soy acusador. Y soy acusador por una razón muy simple, porque se establece en la lógica de lo que se ha desarrollado a lo largo de estos últimos años, que nuestro proceso jurídico fue impecable. He escuchado al ministro Héctor Arce insistir en que yo le estoy dando un toque político a esta defensa, que no es una defensa, sino una acusación, y que estoy olvidando los argumentos jurídicos. Me he cansado de hacer una secuencia detallada de los argumentos jurídicos que comienzan por la increíble negligencia, para decirlo elegantemente, del Poder Ejecutivo, representado por Héctor Arce, de no apelar a un protocolo complementario que está en el Tratado Bilateral de Protección de Inversiones entre Chile y Bolivia. Ese protocolo complementario es muy claro. Dice, se podrán presentar excepciones que cambian radicalmente el camino del proceso si se demuestra, por ejemplo, y lo dice expresamente ese protocolo, que la empresa que está haciendo la demanda no tiene un nivel mayoritario de accionistas chilenos para reclamar en un tribunal internacional un perjuicio en su contra. Y el argumento central fue, por supuesto, la falsificación de un acta de conformación de la sociedad de Non-Metallic Minerals de mayoría chilena. La falsificación fue precisamente porque no solamente no había mayoría chilena, sino que en un acta de tres días antes, que fue absolutamente extraída del pliego completo de los documentos que tenía Non-Metallic Minerals, establecía que todos los socios de Non-Metallic Minerals eran bolivianos. Esa falsificación permitió ese tipo de acción jurídica en contra de Bolivia. Y en ese contexto hay que decir algo muy claro. Si Bolivia simplemente apelaba al nivel de cláusula 1-1-C, es así como se establece, y la cláusula número 2, automáticamente se cancelaba el proceso en contra de Bolivia. Ese fue el comienzo de una serie, una cadena interminable de errores que no se puede uno imaginar, pero que yo los puedo detallar, si usted me lo pide, desde el año 2008 hasta el año 2018. Para no hablar del acuerdo previo, un acuerdo formal conciliatorio entre las partes que establecía el pago por parte de Bolivia de 3 millones de dólares que Bolivia increíblemente rechazó con argumentos que no tienen el menor fundamento. Ahora le pregunto, se ha dicho desde el gobierno... ¿Me permite un segundito? Tengo un problema. En el audífono lo que hago es escucharme a mí mismo, y eso me está confundiendo terriblemente, por eso aparezco como en duda, y si me permite me saco el audífono, y si me pudieran poner un poquito de volumen de retorno de su televisor, porque si no me escucho a mí mismo y me confundo yo mismo de lo que estoy hablando. Voy con las palabras de lo que dijo hoy el fiscal, mientras hacemos ese ajuste técnico, porque obviamente el tema es muy importante, y queremos que él esté escuchándolo bien y se sienta cómodo mientras responde también. Vamos con lo que dijo el fiscal. Un memorial en el que acompañamos el requerimiento acusatorio que se ha trabajado respecto a la denuncia presentada por la Procuraduría General del Estado en el caso denominado Kiborax. Se emite el requerimiento acusatorio, a objeto de que, previa consulta a su sala penal, el Tribunal Supremo de Justicia lo remita a la Asamblea Legislativa Plurinacional a los fines de considerar la autorización de juzgamiento con respecto a la conducta del expresidente de la República, Carlos Diego de Mesa Gisbert, para que el Ministerio Público pueda dar inicio al respectivo proceso penal conforme lo establece el artículo 17 de la ley 044. Lo que le quería preguntar, don Carlos Mesa, desde el gobierno se ha dicho que el gobierno suyo tuvo la oportunidad de llegar a un acuerdo con Kiborax y que le hubiera costado eso al Estado muchísimo menos. ¿Es cierto eso? No, es totalmente falso. Primero, debo decir que nosotros hicimos tres cosas concretas con relación a este tema. Primero, una ley a fines del año 2003 que recuperaba la reserva fiscal de la totalidad de la costa salina del Salar de Uyuni que había sido reducida arbitrariamente en 1998. Ese fue un proceso de nacionalización considerando nuestra reserva más importante de recursos naturales hoy, que es el Salar de Uyuni. Segundo, el decreto de junio del año 2004 de revocatoria de las concesiones de non-metallic minerals por varias razones vinculadas al incumplimiento de pago de impuestos, vinculadas al incumplimiento de declaración aduanera y vinculadas al falseamiento de las cantidades de ulexita que exportaba. Y tercero, que es lo que no se ha dicho y que de manera intencional el Ministerio de Defensa del Estado y la Procuraduría han obviado una circunstancia muy clara. La superintendencia de minas en mi gobierno declaró la nulidad de todas las concesiones que había recibido non-metallic minerals. Y la razón para esa nulidad fue una razón básica, lo que se llama en derecho un vicio de origen. ¿Cuál era el vicio de origen? Las concesiones que había recibido non-metallic minerals a través de otra empresa fueron ilegalmente concedidas no cumpliendo las normas que establece el Código de Minería, razón por la cual se anularon esas concesiones. Por esa circunstancia, es que el Presidente Rodríguez Belcé, al abrogar mi decreto supremo, subsana una formalidad, la palabra revocatoria por la palabra nulidad, pero, subrayo pero, ratifica plenamente y totalmente la acción de la superintendencia de minas hecha en mi gobierno. Y dice, lo que hizo la superintendencia de minas, que es la anulación de esas concesiones, es absolutamente legal y causa Estado. Si, como dice el gobierno del Presidente Morales, lo que hemos hecho, lo que hicimos en mi gobierno hubiese estado mal, el Presidente Rodríguez Belcé hubiera hecho dos cosas, abrogar el decreto por ese tema formal de una palabra, pero decirle a la empresa chilena, por favor, señores, vuelvan a Bolivia porque nos hemos equivocado. Eso no ocurrió. Y vuelvo y voy a la pregunta. ¿Kiborax mandó cartas al gobierno de Bolivia cuando yo era presidente? Sí. ¿Por qué no se le respondió y por qué no entramos en una negociación? ¿Cómo podíamos negociar con una empresa que tenía una nulidad de concesiones por haberlas adquirido ilegalmente? Y en ese contexto no había debate, no había nada que discutir. Y por supuesto no había posibilidad de un laudo arbitral internacional por razones obvias, porque la conformación mayoritaria de esa sociedad era exclusivamente boliviana, como se probó después al descubrirse la falsificación de SACTA. Esta es la razón por la que con todo derecho y con todo tipo de consistencia argumental y jurídica, nosotros no entramos en una negociación con una empresa pirata que había recibido sus concesiones de manera ilegal. Entonces, si Kiborax lo intentó, pero ustedes consideraron que no era idónea para una negociación o correspondía. No, no correspondía. No es que fuese idónea o dejase de ser idónea. Cuando se han anulado las concesiones a una empresa boliviana por un conjunto de irregularidades que estaban establecidas en la Resolución Suprema de octubre del año 2004 de nuestro gobierno que fueron ratificadas por el gobierno de Eduardo Rodríguez Belsé, se llega a una conclusión muy evidente, que la cuestión legal fue plenamente compartida, primero, en la decisión de la Superintendencia de Minas de mi gobierno y segundo, en el decreto que subsanaba una formalidad que era la palabra revocatoria por nulidad, pero ratificaba la expulsión de Kiborax en el gobierno de Eduardo Rodríguez Belsé. En consecuencia, no había ningún elemento que permitiera a Kiborax hacer un reclamo como el que pretendió hacer y como el que acabó haciendo basado en una falsificación flagrante de un acta de composición de acciones. Ahora, le pregunto por otro argumento que se usa desde el gobierno. Carlos Mesa firmó un decreto donde se establecían auditorías. Él mismo en su decreto puso hacer las auditorías y no las hizo. ¿Eso es correcto o no? Nosotros llevamos adelante el proceso de auditorías, completamos algunas auditorías y las que no se pudieron completar tuvieron que ver con el bloqueo sistemático, oficinas cerradas, entorpecimiento, no respuesta de las peticiones que se llevaron adelante en ese proceso. Pero vuelvo sobre el punto que es el más importante. El elemento central sobre el que se plantea el juicio no tiene absolutamente nada que ver con la argumentación de Quibórax. Tiene que ver con la falsificación de un acta de composición accionaria. Este es el elemento clave. Cualquier otro argumento es tratar de disfrazar la responsabilidad dramática que tiene estos aspectos que quiero considerar. Primero, el no haber apelado al protocolo al que he hecho referencia con el cual se hubiera eliminado todo comienzo siquiera del proceso por parte de Quibórax. Segundo, el haber establecido una serie de negociaciones que han vulnerado las normas básicas del funcionamiento del Estado Plurinacional de Bolivia. Es decir, que de manera complicidad es la palabra, de manera conjunta los abogados chilenos estuvieron redactando con la Subprocuraduría del Estado que en ese momento dirigía a Héctor Arce los documentos de desistimiento de la acusación penal por falsificación contra los súbditos chilenos y bolivianos que habían hecho la falsificación y segundo, la redacción del borrador de fallo final y definitivo de sobreseguimiento. Permítame hacerle una mención específica. Hace un par de semanas la justicia boliviana ha declarado inocentes de la acusación de falsificación, es decir, ha sobreseído, ha retirado la acusación contra Alan Fosk de Quibórax que hizo la falsificación tal como lo ha reconocido David Moscoso. La primera pregunta que yo me hago es si David Moscoso fue condenado por la justicia boliviana porque reconoció haber falsificado el acta, ¿por qué ahora se libera de toda responsabilidad al señor Alan Fosk y a las otras ocho personas acusadas? Dos semanas después el mismo equipo la Procuraduría el Ministerio de Defensa del Estado que llevaron adelante ese proceso y que liberan de culpa a estos súbditos chilenos de la empresa Quibórax me acusan a mí por daño al Estado. Los mismos señores que le pagan 42,5 millones a dos falsificadores David Moscoso y Alan Fosk que reciben 42,6 millones de dólares un falsificador confeso recibe 21 millones de dólares porque es propietario del 49% de las acciones por obra y gracia de la Procuraduría General del Estado y obviamente como ellos no quieren asumir su responsabilidad se la cargan a nuestro gobierno tanto a mí como al Ministro Gustavo Pedraza y al Ministro Luis Fernández Bajal Para que la gente lo entienda usted está hablando de complicidad entre el gobierno de Evo Morales de funcionarios de su gobierno con gente de Quibórax Absoluta clara e incuestionablemente el día 4 de agosto del año 2016 por declaración de la ex subprocuradora Carmiña Llorente en oficinas de la Procuraduría General del Estado se reunieron tres abogados de Quibórax la subprocuradora de Bolivia y dos funcionarios de la Procuraduría Boliviana para redactar en oficinas en la paz de la subprocuraduría los documentos de acuerdo de 27 millones de dólares desistimiento de Bolivia de un juicio penal contra Alan Fox y otros desistimiento de la Fiscalía de Bolivia de ese juicio penal y un fallo que establecía el sobreseguimiento de esos súbditos chilenos pero no solamente eso terminada esa negociación en la que de manera común funcionarios chilenos perdón abogados chilenos y funcionarios bolivianos redactaron esos documentos uno de los abogados chilenos el señor Rodrigo Gil utilizó la computadora de la ex subprocuradora Carmiña Llorente y desde esa computadora de la Procuraduría General de Bolivia en La Paz envió correos electrónicos a los abogados de Quibórax a sí mismo a su propio correo electrónico y a otros abogados de Quibórax uno de ellos Andrés Janna que es como todos saben el abogado chileno que defiende los intereses de Chile en la demanda del mar que Bolivia tiene instalada en la Corte Internacional de Justicia esos documentos fueron emitidos ilegalmente desde la Procuraduría General del Estado quien hizo el envío de los correos un abogado chileno que trabajó esos documentos de manera común algo muy grave además no solamente se prueba que hay una complicidad imagínese usted funcionarios de Quibórax abogados de Quibórax en la subprocuraduría redactando los documentos que van a librarlos de la acusación de falsificación segundo segundo ¿qué hace la Procuraduría que es un órgano del Poder Ejecutivo redactando documentos que corresponden al Ministerio Público y que corresponden al órgano judicial vulnerando la independencia de poderes y quiere que le cuente la peor ironía de todas la peor ironía de todas es que el subprocurador de entonces Pablo Menacho le escribe a Héctor Arce y le dice lo que ha hecho Carmiña Llorenti ha puesto en evidencia la denuncia de Quibórax que va contra Bolivia y dice nosotros Quibórax podemos probar por qué nos consta que el gobierno de Bolivia tiene totalmente controlado al Poder Judicial de ese tamaño es el escándalo de ese tamaño es el delito y aquí estoy yo acusado por haberle causado un grave daño al Estado es que es realmente el mundo al revés es la criminalización de la política y se llega a grados que son difíciles de describir lo que acabo de contarle por cierto no es un rumor no es un murmullo no es un chisme es un documento oficial que surge de una investigación interna de la Procuraduría General del Estado que se ha filtrado a través de trabajos de investigación de dos medios de comunicación del país ahora le pregunto Carlos frente a esto usted que va a hacer porque ya el proceso está en marcha ya se ha pedido formalmente usted tiene estos argumentos que los expone ha presentado seis memoriales de aquí para adelante que dos cosas la primera el acusador soy yo yo no me considero acusado y no acepto la acusación el acusador soy yo y he presentado una acusación que voy a ratificar ante el Tribunal Supremo de Justicia contra Héctor Arce Pablo Menacho Elizabeth Arismendi y César Navarra este es un elemento clave yo no voy a aceptar este juego de inversión de valores para que la opinión pública tenga claro quién es el responsable verdadero que está tratando de hacer dos cosas una destrucción política y de honra de una persona como yo Carlos de Mesa y segundo el tratar de escurrir su responsabilidad la gigantesca responsabilidad de haberle dado 42.6 millones de dólares a una empresa pirata y cargarme a mí esa responsabilidad esto es lo primero lo segundo soy plenamente consciente y quiero decírselo a la opinión pública boliviana lo que ha ocurrido hoy día que muestra que el fiscal general es una ficha del poder jurídico y el poder jurídico está bajo dependencia del poder ejecutivo recibe órdenes del poder ejecutivo y actúa como un brazo de persecución política del poder ejecutivo ya me ha condenado ¿qué es lo que va a pasar? yo se lo voy a decir el fiscal ha abierto una acusación contra mí la pasa al Tribunal Supremo de Justicia el Tribunal Supremo de Justicia se da por enterado y la traslada esa acusación que acaba de hacerme hoy el fiscal general a la Asamblea Legislativa Plurinacional una comisión mixta de la Asamblea Legislativa Plurinacional de mayoría absoluta dos tercios del más dará un informe y ese informe dirá estamos de acuerdo y creemos que los argumentos en contra de Carlos Mesa tienen fundamento y por lo tanto proponemos que se le abra un juicio de responsabilidades esa comisión mixta traslada el informe al pleno de la Asamblea Legislativa Plurinacional que lo que harán los señores del más es levantar la mano y decir sí que se le abra un proceso penal al señor Carlos Mesa y inmediatamente después de esa votación por dos tercios que ya está cocinada se trasladará al Tribunal Supremo de Justicia que iniciará un juicio penal contra Carlos Mesa contra Luis Fernández Fajalde contra Gustavo Pedraza y contra un ex ministro que está en México cuyo nombre en este momento prefiero no decir porque ya es suficiente nos arandean con este tema esto va a ocurrir y lo que ya han hecho es un ensayo general en esa interpelación en la que de manera descarnada los interpelantes aplaudían arrabiar al ministro interpelado y ya para ya terminar lo que puede ser esta surrealista situación que vivimos el segundo interpelante me interpelaba a mí que puse la cara que fui a escuchar toda la cantidad de cosas que se han dicho en contra mía porque quiero decirle a la opinión pública a la Asamblea Legislativa Plurinacional que aquí estoy aquí estaré y voy a enfrentar esa situación esta es una situación que tiene muy poquito de jurídica casi todos los argumentos jurídicos los hemos puesto nosotros para desbaratar las acusaciones y mucho de política con un objetivo muy claro de destruir mi imagen y de asumir una electoralización prematura del proceso hasta el 2019 ahora usted hace una predicción de lo que puede ocurrir en la fiscalía en la Asamblea Legislativa puede hacer la predicción lo que va a ocurrir también en Tribunal Supremo de Justicia si seguimos la secuencia en la que estamos yo no tengo la menor duda de que el Tribunal Supremo de Justicia me condenará y establecerá esta cosa extraordinaria que el representante oficial de la causa marítima de Bolivia es acusado por el gobierno al que representa mientras el señor Andrés Jana que es el abogado de Chile en esta causa recibe 42.6 millones de dólares a distribuir entre dos falsificadores el chileno Alan Fox y el boliviano David Moscoso de ese tamaño es la gravedad de la situación que estamos enfrentando pero créame esto es lo que va a ocurrir ¿y usted puede hacer algo para evitar eso? porque usted acaba de decirme que cree que el Tribunal Supremo de Justicia lo condenará ¿es así? ¿puede hacer algo para evitar eso? yo voy a hacer todo lo que los mecanismos de la ley de la razón de la justicia en la que yo creo y de la verdad que yo tengo me permiten hacer es decir voy a presentarme a todas las consideraciones de citación al proceso y su desarrollo voy a pedir por supuesto una intervención en la Asamblea Legislativa Plurinacional voy a seguir presentando los documentos jurídicos que me respaldan porque debo decirle los seis memoriales que he enviado todos ellos son de carácter jurídico no hay uno solo que pretenda desviar las cosas por razones de carácter político asumo esto jurídicamente y obviamente en la medida piden que agote todos los mecanismos nacionales y si estos mecanismos nacionales funcionan como han funcionado hasta ahora haciéndose completamente la burla de los elementos centrales de una investigación en profundidad si me permite hablar de ello en un momento apelaré a las instancias internacionales que correspondan por cierto el fiscal ha abierto una acusación en mi contra el fiscal ha citado a Carmiña Llorente y le acabo de contar el caso dramático que se produjo en la subprocuraduría la señora Carmiña Llorente no asistió a esa situación si yo no hubiera asistido a la situación del fiscal tenga seguro que la fuerza pública hubiera venido a mi casa y me hubieran obligado a ir a declarar a la fiscalía porque es mi obligación porque es mi obligación con la señora Carmiña Llorente no pasó nada ella no asistió y nadie hizo nada para que ella asistiera y luego el fiscal general muy suelto de cuerpo dice no tenemos tiempo para convocar al presidente Eduardo Rodríguez Belcé no tienen tiempo para convocar a un gobierno que llevó adelante un decreto fundamental que respaldó mi posición esta es la forma en que se lleva a cabo una investigación que se entiende que es una investigación en profundidad citando exclusivamente a quienes son parte de esta confabulación ¿por qué no cita Héctor Arce a quien nosotros estamos acusando? ¿por qué no cita a Pablo Menacho? ¿por qué no cita a Elizabeth Arismendi? bueno, Elizabeth Arismendi estuvo debo retirar eso si estuvo Elizabeth Arismendi pero no estuvieron Héctor Arce ni Pablo Menacho ni César Navarro ahora le pregunto Carlos si usted cree que va a ocurrir todo esto le preocupa que el juicio sea penal penal significa cárcel y si usted dice me van a condenar lo van a enviar a la cárcel ¿es el final? a ver desde el punto de vista de la tipificación de los delitos evidentemente estamos hablando de un proceso penal que pudiera tener unos años de cárcel o no dependiendo de la cantidad de años que se le permita darle al juez o que el juez interprete que se me va a dar por la responsabilidad que tengo soy plenamente consciente de ello soy plenamente consciente de que ese es uno de los riesgos que tengo que asumir pero creo que tengo que asumirlo desde la perspectiva de demostrarle al país un día dos días tres días cinco diez veinte cincuenta que lo que yo estoy defendiendo son principios son valores morales son valores jurídicos y esto tiene un costo que es un costo que no me queda más que asumir pero más que entrar en una victimización no quiero entrar en una victimización lo que le quiero decir es lo siguiente el país tiene que ser consciente de en qué momento de su democracia está está en el momento de una democracia que se está cayendo en pedazos que comenzó a caerse en pedazos en noviembre del año pasado cuando el tribunal constitucional absolutamente al servicio del presidente Morales cerró de esa manera vergonzosa su tarea porque inmediatamente luego vino la elección judicial y se han constituido nuevos miembros del tribunal constitucional estableció la legitimidad entre comillas de la candidatura del presidente Morales para el 2019 burlando la decisión popular del 21 de febrero que establece claramente que el presidente no puede no debe ser candidato a la presidencia de Bolivia ahora le pregunto Carlos soy consciente dice usted de que la cárcel es uno de los riesgos ¿cómo lo encara eso? con preocupación con muchísima preocupación porque no se trata solamente de algo personal está mi familia de por medio está esta ironía brutal esta ironía brutal de que quienes le regalan 42.6 millones de dólares se permiten el lujo de acusarme está esta ironía brutal de memoriales que no son tomados en cuenta está esta ironía brutal de un fiscal que dice ¿sabe señor Mesa? el señor Arce el señor Menacho el señor la señora Arismendi y el señor Navarro no gozan de privilegio de autoridades presidente o expresidente y por lo tanto no pueden ser incluidos en el proceso y por lo tanto los llevamos a la fiscalía de la paz y resulta que si el ministro Gustavo Pedraza que no es expresidente de la república y el ministro Luis Fernández Fajalde que no es expresidente de la república forman parte del proceso en el que yo estoy como todos saben en un proceso de esta naturaleza la personalidad mayor arrastra al conjunto no se puede separar un proceso porque imagínese usted que el proceso penal tuviera un resultado en un ámbito y un resultado totalmente contradictorio en el otro ámbito sobre el mismo tema por razones jurídicas elementales los señores Arce Menacho Arismendi y Navarro debieran ser incorporados en la investigación y entrar dentro del proceso del juicio de responsabilidades estas son las circunstancias que uno tiene que afrontar voy a ponerlas en evidencia una, dos, tres, cinco veces cuantas veces sea necesario porque no podemos seguir este juego de decir agache usted la cabeza y agacharla que eso es lo que el gobierno está logrando el gobierno está logrando el miedo y es lógico me pregunto usted tiene miedo si tengo miedo pero estoy dispuesto a afrontar ese miedo superándolo afrontar ese miedo con la capacidad de decir como ser humano tengo que enfrentar esta realidad porque si no se le planta cara a la arbitrariedad autoritaria en la que estamos estamos perdidos esta es la situación ahora Carlos en el caso de Brasil desde la cárcel intenta luchar por su candidatura y por llegar a la presidencia Lula a Carlos Mesa este tema le provoca algo en cuanto a la decisión de la candidatura aquí hay una respuesta en la que quiero ser absolutamente claro yo no voy a jugar el juego del gobierno ¿cuál es el juego del gobierno? el gobierno quiere electoralizar este momento ¿para qué? para que la oposición establezca contra quien va a enfrentarse Evo Morales es decir la oposición tiene que tomar la decisión hoy día de quien va a ser la figura que enfrente a Evo Morales esa es una trampa ¿por qué es una trampa? porque Evo Morales quiere saltar el escollo del 21 de febrero Evo Morales quiere dar por obvio dar por evidente que es ya un candidato y que todo el país tiene que hacerse a la idea de que es un candidato legítimo y de que va a ser candidato en las elecciones del año 2019 esa trampa es una trampa en la que yo no voy a entrar lo que sí le puedo decir también sin embargo es que precisamente por eso y precisamente por el contexto que estoy viviendo estoy plenamente dispuesto a trabajar día a día para defender la vigencia del 21 de febrero para obligarle al sistema al sistema que está en este caso encarnado en el Tribunal Constitucional que es el que ha hecho ese fallo espantoso y sobre todo al Tribunal Supremo Electoral a que escoja el camino correcto que debe escoger ¿cuál es el camino que debe escoger el Tribunal Supremo Electoral? el que él mismo llegó la administración la presidencia de ese proceso me refiero al Tribunal Supremo Electoral presidió el referéndum que es legítimo e incuestionable el Tribunal Constitucional no solamente se ha inventado un argumento falaz que es el argumento del artículo 23 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos perdón de la Convención Interamericana de Derechos Humanos que dice que está vulnerando un derecho humano del presidente Morales cuando en realidad el Tribunal además de esa interpretación absolutamente graciosa e inaceptable lo que ha hecho es suspender cuatro artículos de la Constitución Política del Estado ¿desde cuándo el Tribunal perdón el Tribunal Constitucional tiene potestad para tocar una coma de la Constitución? no la tiene y lo ha hecho vulnerando la propia Constitución lo que ha hecho es inconstitucional y en ese sentido es un prevaricato lo que ha hecho el Tribunal Constitucional es prevaricado por lo tanto lo que tenemos que hacer los bolivianos es defender el 21 de febrero es obligar al gobierno a reconocer la vigencia plena del 21 de febrero y por lo tanto el presidente Morales debe saber que no puede y no debe ser candidato a la presidencia porque con ello vulnera los elementos básicos y esenciales de nuestra democracia para un poquito puntualizar don Carlos Mesa usted en lugar de enfocarse en ver si va a ser o no candidato se va a enfocar en que Evo Morales no sea candidato ¿correcto? no, no no hay nada personal porque sería una gran y un gran peligro asumir esta es una cuestión personal de Carlos Mesa con el presidente Morales en absoluto no es nada personal es un tema que está vinculado a una cuestión mucho más de fondo a un concepto fundamental de nuestra Constitución que es el respeto a la ley la única servidumbre que no mancha decía Franz Tamayo es la servidumbre a la ley el presidente Morales no puede ser candidato no porque sea mala persona buena persona buen presidente mal presidente indígena no indígena en absoluto el presidente Morales no puede ser candidato porque la Constitución se lo prohíbe y este es el elemento central porque el peligro aquí está en decir lo que pasa es que aquí hay un rencor personal es que le tienen bronca es que está resentido por favor esa sería una tontería eso sería perder de vista lo central aquí no hay nada personal aquí hay una cuestión conceptual de defensa de la democracia y yo no estoy analizando mi candidatura porque analizar mi candidatura es hacerle el juego al gobierno y no estoy dispuesto a hacerse le agradezco don Carlos Mesa por estar en no mentiras no por favor el agradecido soy yo muchísimas gracias muy buenas noches Yesenia Barrientos todos compartimos